Yo, esto es un evento de la Under La Blow Party patrocinada pues por la Conve Así que vacila que tenga otro respeto Y manda a Neo Arenas todo tu nombre completo Si lo mandas el tweet tienes que mandarlo ya A la Conve Blow Party MGTA Por eso no te lo tienes que perder papá Te invito pa que veas al DJ con su escra